Categoría Élites Kevin García viene en la primera posición Ah, salió José Luis Díaz, está perfecto de salud, muy bien Ándale más suave A dejar que pase Manco que está hoy en su día de volar Y disminuir los riesgos entre la competitividad Pero arriesgando Ya llegó el momento en que pasó aquí José Luis Díaz Segundo Manco que va con un gran desempeño Que está manteniendo el día de hoy Muy bien Ahora sí, a descansar